Y esto es para que sepas, que no he dejado de pensar en ti Y lo que brilla es, y el saludo va Para Jorge Corne, hasta Nueva York Solo quiero decirte, que fuiste lo mejor que me pasó Que aún extraño tus besos, esos lindos labios que me enamoró Lo nuestro no pudo ser, y eso a mi me dolió Cuando dijiste que era mejor para los dos Aún recuerdo esos momentos, y las noches que pasamos Donde nada importaba, solo estar juntos los dos Yo si me enamoré, te entregué mi corazón a manos llenas Jamás olvidaré, esas noches tan perfectas que vivimos Solo quiero que sepas, que algún día me gustaría repetirlo Desde mi bello Pumaltepec, yo maldito la familia Escucha Yo si me enamoré, te entregué mi corazón a manos llenas Jamás olvidaré, jamás olvidaré, esas noches tan perfectas que vivimos Solo quiero que sepas, que algún día me gustaría repetirlo Una cita sonidera, escucha que sabor Goza, 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 goza Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo